¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. Izquierda Unida ofrecía una rueda de prensa para agradecer los más de 700 votos obtenidos en las elecciones municipales del 24 de mayo. Santiago Fernández Nieto ha comentado que no están satisfechos porque es la primera vez que no va a haber representación de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Queda mucho trabajo por delante, asegurado Fernández Nieto. Agradecerle a esos 781 votos que hemos tenido, bueno, por la confianza que ha tenido nosotros, ¿no? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, bueno, pues agradecer a todos los afiliados de Izquierda Unida y adscritos a Izquierda Unida, bueno, por todo el trabajo que han hecho íntegramente y por todo el trabajo que han hecho en estas elecciones, ¿no? Agradecer también a los independientes que han estado dentro del Grupo Izquierda Unida y están, bueno, pues, ese gran esfuerzo y ese gran trabajo que han hecho, ¿no? Es verdad que estamos, no estamos satisfechos, aunque seamos la tercera fuerza política, es la primera vez que no vamos a tener representación en el Ayuntamiento, es la primera vez que no vamos a tener concejal y entonces, bueno, pues, nos ha cogido un poco sorprendido. No sabemos todavía de qué manera vamos a empezar a actuar, ¿no? Por su parte, el candidato a la alcaldía por Almendralejo toma la palabra. Izquierda Unida, Joaquín Macías, ha comentado que no es democrático tener una barrera del 5% para obtener un concejal. Macías ha calificado los resultados de las municipales de Varapalo, algo que no va a hacer mella en el movimiento social del que nació esta opción política. Se reunirán una vez al mes, como mínimo, comentaba Macías. La valoración que hacemos es muy negativa. Creemos que la barrera del 5% ha perjudicado a todas las opciones políticas minoritarias. Recordar que en Almendralejo se presentaban nada menos que ocho candidaturas, de las cuales solo dos, los dos partidos mayoritarios, han conseguido representación. Con lo cual, nosotros lo venimos diciendo desde Iquedonia hace mucho tiempo, pero lo justo sería bajar del 5% al 3% para que la representación en los ayuntamientos y en las asambleas fuera más plural. Nosotros siempre lo hemos dicho en todas las comparecencias públicas. Nosotros, a pesar de que hemos recibido un Varapalo, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir reuniéndonos mensualmente, al menos una vez al mes, aquí en el centro cívico, en asamblea abierta, pues a todos los ciudadanos de Almendralejo que se quieran acercar a compartir sus ideas, independientemente de a qué formación política o a qué asociación pertenezca. Y también queremos hacer público nuestro compromiso con el activismo político dentro de la ciudad. Es decir, vamos a seguir haciendo actividades y vamos a seguir generando movimiento social.